Y es un momento que estamos pasando, es como una lucha, una búsqueda de que los derechos indígenas sean aplicados como corresponde, porque nuestros líderes anteriores lucharon para que se incorpore nuestros derechos en la constitución nacional y también por el reconocimiento de los derechos internacionales, que también fue producto de la misma lucha. Pero desgraciadamente, nuestro país, nuestras provincias en que habitamos los pueblos indígenas, no estamos bien siendo recibidos ni escuchados los reclamos que hacemos todos los días. Sufrimos persecución, muerte, presión de diferente tipo, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque vivimos en un país democrático, supuestamente, pero no se respetan los derechos indígenas en la Argentina, que hoy creo que está ganando un espacio muy importante. ¿Qué es lo que están reclamando ustedes? Lo que nosotros venimos reclamando es la aplicación de nuestros derechos que están en la constitución nacional, en las constituciones provinciales, y también los derechos internacionales, que garantice la ocupación territorial de los pueblos indígenas, territorio que ha sido despojado de diferente manera, y estamos realmente preocupados porque nos siguen desalojando, a pesar de que el Estado Nacional creó una ley, una ley parche para nosotros, la emergencia territorial 2660, que debería ser un instrumento jurídico para poder regularizar las tierras indígenas. ¿Es muy grande la extensión que están reclamando? Sí, bastante grande, porque la mayoría de los pueblos indígenas han tenido un espacio bastante amplio para poder ocupar los territorios a través de las prácticas ancestrales, la recolección, la caza, la pesca, la espiritualidad. Sin esos territorios se debilita el pueblo porque no tiene la manera de sustentarse, porque tiene que tener trabajo y profesión, y esas cosas como nosotros vivimos en el interior, la mayoría de los hermanos no saben leer y escribir, entonces no pueden ser contratados por la sociedad de tener un cargo público, entonces eso dificulta y debilita la existencia de los pueblos indígenas por la falta de alimento, medicina, espiritualidad, que son la fuente necesaria para la subsistencia. ¿Quiénes quieren desalojarlo? ¿Les quieren quitar sus tierras? Yo creo que esto es una articulación entre el Estado, personas particulares, empresas, y muchas veces son como las universidades, porque nosotros tenemos problemas con la Universidad Nacional de Formosa, en misiones también los hermanos guaraní tienen problemas con la Universidad de La Plata, que están discutiendo entre el tema de la titularidad de las tierras, y es un problema que se está generalizando en los territorios indígenas. Digamos, usted habla de mantener las culturas, el estilo de vida, ¿es negarse al progreso también, en cierto modo? La verdad que para nosotros no es negarse, la negación del ser humano, de negar sus origens, porque yo sé si te pregunto, sabrás de dónde viniste, tus padres, tus abuelos, no fueron argentinos, entonces si negas tu origen, es como negas tu historia, tu cultura, que son culturas que fueron producto de la existencia nuestra. Entonces yo como indígena no puedo negar mi cultura, mi origen, tengo que respetar mis ancestros como para poder identificarme del origen que vengo. Entonces por eso la importancia de nosotros como ser humano, reconocer y valorar nuestros orígenes, porque somos diversos, y ese origen tenemos que respetar, convivir como corresponde, porque no se trata de la civilización, del modelo, se trata de la vida misma del ser humano, de respetar al otro y garantizar la convivencia del ser, tener ese respeto que nos corresponde como persona. Ustedes vienen solicitando que los atienda la Presidenta, ¿qué le van a pedir? Nosotros venimos así reclamando audiencia con la Presidenta para destrabar esto políticamente, porque si nosotros vamos a plantear a la justicia, se va a dilatar el tiempo y al final nunca sabemos si la justicia toma en serio las denuncias, y eso queda en la nada, por eso la necesidad de poder dialogar esto políticamente es para poder agilizar las resoluciones de los conflictos que tenemos como pueblo, el tema de salud, agua, educación, trabajo, tener acceso a los programas que le corresponden al pueblo. Y con el Papa, usted pudo entrevistarse, ¿cómo evalúa esto? Nosotros venimos así reclamando también a la Iglesia, porque tiene mucho que ver estos problemas que sufren los pueblos indígenas, entonces la Iglesia tiene que ver el tema de esta deuda social que tienen los pueblos indígenas, tanto el Estado Nacional como la Iglesia Católica, que debería acompañar este proceso, pero no volver a evangelizar a los pueblos indígenas, sino acompañar y también estar cerca la necesidad de tener un respaldo jurídico, la devolución de los territorios, y que también el Estado garantice la aplicación de los derechos que nos corresponde. Tendría un montón de preguntas más, pero lo está esperando el público, así que si hay algo que quisiera transmitir al pueblo de Bragado. Bueno, para mí es importante sentar así, hablar con la gente, porque yo creo que esto muchas veces se distorsiona el mensaje, porque muchas veces se usan estas cuestiones políticamente. Nosotros lo que hacemos no es buscar un cargo público ni candidatura, lo que queremos es que los candidatos de los diferentes partidos políticos tomen como agenda política el derecho indígena y acompañen los reclamos de los pueblos indígenas. No solamente visitar en la época electoral, sino tiene que ser constante la articulación para poder entendernos y trabajar juntos para construir esta Argentina que nos necesita para que nuestro futuro pueda tener una vida digna y que el ambiente sea sano y que la vida sea la que tiene que ser el centro de la lucha de los pueblos. ¡Gracias!